Los equipos mexicanos seguirán sin Libertadores. FIFA y CONCACAF negaron el permiso. En una decisión en la que todos pierden, CONCACAF dio a conocer que la petición de la Liga MX para competir en la Copa Libertadores fue negada por la FIFA, ya que el máximo organismo mandó a decir ¿Para qué? Si con la CONCACAF tienen. Previo al sorteo de la Copa América, el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, señaló que no depende de ellos, pero les encantaría tener de regreso a los clubes mexicanos, por competencia y por dinero. Pero el mandamás de la CONCACAF, Víctor Montagliani, dijo que México pertenece a esta zona y se aguanta. Patrocinadores, aficionados y el fútbol perdieron.